¡Suscríbete al canal! Sí, claro, sí, en este, la hija del turco. Ah, sí. Que salía con un tipo bastante raro, que cuando ella lo pateó, el tipo se puso muy cargoso y le comentó a la vecina que tenía miedo de que le pasara algo. ¿Eh? ¿Algo como qué? Algo. Vos viste que las paredes son finitas y uno escucha. Como el saxo tuyo, que vos me decís. Sí, claro, más nada, que el tipo se puso muy pesado, le hacía escenas, la controlaba todo el tiempo, pensaba que ella salía con otro hombre. Estaba obsesionado. Pero, escúchame, ella le contó esto a esta vecina, que vos conocés. Sí, sí. ¿Vos podés hacer algo para que yo hable un poco con esta vecina? Ah, claro. Murió. Ah. Murió, murió. Bueno, pero igual, tranquila, porque esto es lo que yo sé. Puede ser como puede no ser. Lo que pasa, más allá de lo que me estás contando, que es, te juro, yo tengo la sensación, la certeza de que entró algo. Ah, claro. Después uno empieza a desconfiar y dice, no, es mi cabeza, pero, bueno, qué sé yo. Ay, sí, ay, ay, ay. Bueno, 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 espere, 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 que en vez de tranquilizarlas las estoy angustiando, no pasa nada. En todo el caso, si fuera esta persona, si fuera esta persona, ellos discutían a rajatabla, pero nunca salió lastimada, nunca le puso una mano encima. No, 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 no. No, 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 no Que llueva fuerte y el calor pueda aflojar Pecho duro, compañero Va peleando cada esquina en la ciudad No me deje en banda gasolero Si mañana hay algo a cero Tengo que ir a trabajar No me deje solo con su Me llamó para decirme si conocí a una abogada Yo escucho una voz de un hombre y le digo ¿Quién está ahí? Un hombre me dice una felicidad Felicidad no tiene esa voz, a mí me está ocultando algo ¿Qué te lo está ocultando, Héctor? Mirá, por algo me cortó rápido, se apuró y me cortó Pero a lo mejor tenía ganas de ir al baño A lo mejor no te iba a decir, panigás y me estoy pillando Permítame que me quiera ir al baño No, no creo, no creo en eso ¿Cómo no va a creer eso? A veces hay necesidades fisiológicas Que no van con el romance, con el amor Yo tengo una cosa, ese tipo, estoy seguro Ay, mirá, me lo te digo, un esguince Porque vení pensando, boludez Pero si es el tipo ese Apurá el tranco, apurá el tranco Que Alessi lo está esperando Bueno, me voy a ir porque me tengo que ir a ensayar Cualquier cosita ya sabés Te agradezco mucho porque estaba volviéndome un poco loco Ahora estoy más tranquila que sé que tengo a alguien a quien recurrir En cualquier momento, a cualquier hora Estoy a tu disposición Eso sí, yo te voy a dar un consejo Cuanto antes, cambia la cerradura Sí, sí, no, si yo lo vengo a pensar No, no, la semana que viene sin falta lo hago Esta semana no tengo guita Pero el lunes voy la... Yo te pregunto Yo te pregunto la combinación ¿También? Yo te pregunto No, después de hoy Pará Podés ir a la cerrajería de Cachilo Acá debajo del edificio Sí, que le hacen los manojos de llave a toda la gente del edificio ¿De la misma cuadra? Ahí debajo, al lado del portal Al ladito, ahí está Cerrajería Don Cachilo Ah, no la vi Bueno, bueno Decirle que venís de parte mía Bueno Te va a ser precio Gracias Arturo Bueno Bueno, te acompaño Chao Chao, hasta luego Hasta luego Macanudo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada Cada vez sonamos mejor, viejo De verdad, le digo Vamos a tomar algo porque hay que pensar Muy bien Muy bien Muy buena la tuya, Che Gracias Me encantó Muchas gracias ¿Hace mucho que cantás? Y con los chicos hace como nueve, diez meses Ah Bastante ¿Y el estudiado? Sí, se me quedan todas las de colegio ¿Qué pasa ahora? Seguro que se enteró que el tipo este, que un buen dicho, también se quiere brincar ¿Y otro que os quito el clave? ¿Sí? ¿Sabe dónde sigue Sandra? Yo ahora sigue Sandra y el que se venga ¿Cuál es? ¿Qué te pasa? No, ¿qué te pasa? No, yo tengo problema, ¿viste? No me vas a cargar conmigo, ¿entendés? Yo no tengo ningún problema ¿Qué pasa? ¡Eh! ¡Las manitas! ¡Para! 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 No, está todo bien Héctor, está todo bien ¡Ojo, eh! Tranquilo, eh ¡Ojo! Vení, Alexi Vení, que está tuyo ¿Qué tal? ¿El auto, bárbaro? Yo te iba a decir ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Termínala? Termínala A ver, ché, está haciendo río, ché ¿Cómo puede ser? Gente grande Vení, Alexi, pasá No te ensucies, ¿eh? No, no Hola ¿Tucho? ¿Qué tal? ¿Tucho? ¿Cómo estás? Tucho, chacho que la ve Ahora que el reo tiene cara de humorista Sí, cara, cuerpo, idea No, es un humorista de aquí No hay mucho de esto Sí, aquí lo tenemos Qué bueno, ché Y decime, Pucho ¿Dónde está laburando ahora? Yo, bueno, en el colectivo Estoy muy orgulloso Bueno, ahí es un boliche Llama el colectivo Él labura en varios boliches Como un salpicré de boliche, ¿no? Aquí, acá en Gran Buenos Aires también Sí, sí, sí Con todo el repertorio Bueno, este Pero decime más o menos, sí Para saber, ¿no? Bueno, ahora él no puede adelantar un poco Lo que voy a decir Es que él te haga los chistes Ahora no puede Porque nosotros trabajamos Con el factor sorpresa, ¿viste? Sí, mirá Yo no quiero que me contéis los chistes Ni nada Solamente quiero saber Si son sketches Son monólogos Sí, son sketches Son monólogos Sí, son cuentos Son cuentos Sí, es que es monólogos Cuentos Sí, es una variedad infinita No En ese aspecto dormí Dormí tranquilo Porque en ese aspecto Bueno, mirá Yo te voy a contar Yo tengo un huequito En el boliche Porque se me fue a un grupo de gira Y ahora los tipos Que se sacan la pincha Todo eso Me pidieron un poco más de guita Y le di el toque, ¿viste? Porque no es tampoco Para andar tirando la guita No, no, yo comento Para andar tirando la guita Yo lo que puedo hacer Es darte 30 minutos Y ver qué pasa Si todo va bien Le damos para adelante Muy bien, está muy bien Pero 30 minutos Sí, claro Para él es muy poco Él tiene un show De dos, dos horas y media Pero empezamos por 30 minutos Tucho Hay que empezar de a poquito Y después hacemos otros 30 Si va funcionando Él tiene un repertorio grande Entonces a todo artista Yo que estuve en la atención antes Le cuesta recortar el arte No recortar el repertorio No, no, está bien No sé si en el sentido Otra cosa, che Con la guita no se dan Ilusiones ni nada Por el estilo Porque el presupuesto está bien Yo trabajo por el sándwich Sí, él trabaja Porque quiere poner Una fábrica de sándwiches Pero bueno Con esto no la vas a poner Pero yo voy a arreglar Y vamos a llegar a una cuarta Vamos a llegar a una cuarta Bueno, bueno Me parece bien Entonces mirá Vamos a hacer lo siguiente El viernes te vení Dos, dos y media de la mañana Un ratito antes A las once A las once de la noche Estamos ahí Y así preparamos todo ¿Qué he hecho? ¿Eh? Te esperan, te chita Te quedamos dos y media preparando Betito, chao, eh Un gusto, che Chao, hasta luego Hasta luego El viernes ¿Qué dijo? ¿Viernes? Entonces es el viernes Esta está perfecta Un poco durita todavía Porque no A ver, prueba esta A ver si no se la llevo De una corrida A ver No, debe estar bien Ay, me parece que no Que esta Se la vas a tener que llevar de nuevo Ah, no A ver, otro Bueno, hagamos una cosa A ver, correte Esa que date la vos Dejala en casa, viste Para Para tenerla Por si la llevo a perder O una cosa así Que no tenga que romper la puerta ¿Qué te pasa? No, no sé ¿Qué pasa? Yo siento algo raro Ay, Feli, basta Ya está Bueno, no te quería asustar No te quería decir nada Pero yo siento algo ¿Qué querés que te... Pero es que debe ser La vibración mala que quedó acá Por todo esto que nos contó De esta pareja De la hija del truco Que se peleaban los gritos Y todo eso Y la violencia Bueno, yo siento algo nuevo Algo raro Bueno Yo mañana mismo Sin falta me traigo todo Para limpiar acá Bueno, mañana, pasado Cuando vos quieras Tampoco hay tanto apuro Porque ahora ya cambié la cerradura Está todo bien Bueno, chao, mi amor ¿Qué, me voy? ¿No te ibas? Sí, andate Chao, mi amorcito Gracias por todo Lena Hasta mañana ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Vinieron las pibas A buscar la llave? ¿Qué tiene la tuya? No hay dinero Almas olas pagando No hay dinero No hay dinero No hay dinero